Inicia el plan de consolidación de la Reserva Thomas Van der Hammen. Este proceso es vital para la conectividad ecológica entre los cerros orientales y la Reserva. Acuerdos de conservación y una inversión superior a los 53 mil millones de pesos hacen parte de este plan. Para la consolidación de la Reserva, uno de los aspectos tiene que ver con evitar construcciones y garantizar la conectividad de la misma con la ciudad. Lo que estamos garantizando es que todos los procesos de construcción de conectividad se logran. No solamente en los temas más polémicos, como los temas de conectividad de Lagos de Torca, en donde un juez tiene que determinar exactamente de qué forma se garantiza esa conectividad, sino explorando otras maneras. La protección de la Reserva es vital para la biodiversidad. El núcleo de biodiversidad de la Reserva está aquí, en el Bosque de las Mercedes. Y lo que queremos en primer lugar es asegurar que ese núcleo se consolida rápidamente mediante procesos de adquisición y acuerdos de conservación y que así tenemos un espacio en donde además garantizamos los procesos de aprendizaje. La Secretaría de Ambiente proyectó lo que se puede hacer en la ciudad. Puede haber actividades productivas de bajo impacto, puede haber colegios, clubes, cajas de compensación, que incluyan formas de manejo que realmente nos ayuden a cumplir con esos propósitos superiores. Un plan que permita que la Reserva sea un polo de desarrollo ambiental es vital. Es indispensable garantizar que se respeten los derechos de todo el mundo, que se constituyan fondos de largo plazo para el mantenimiento y el manejo de estas más de 1.400 hectáreas. En la Reserva, el distrito planea una intervención integral para aumentar la cobertura forestal de 18 a 400 hectáreas de espacio público. Además, un aumento de árboles de 5.000 a 100.000 aproximadamente. Gracias por ver el video.